Queridos amigos, hoy vamos a tocar un tema que sabemos ya, por la psicología, sabemos perfectamente que están relacionados y que al mismo tiempo son dos temas hipócritamente siempre reprimidos de nuestra sociedad, que son los temas del préstito y dinero. Vamos a vincular la eyaculación precoz y los problemas del dinero. Y que vamos a vincular la eyaculación precoz, los problemas del dinero, a través de un elemento que tienen en común, que es la humillación. Porque el eyaculador precoz vive un estado de humillación en el momento de la sexualidad. Cuando después de cierto trabajo llega a estar con una mujer, se desnuda, comienzan los besos, la mujer ardientemente le pide ser penetrada, el eyaculador precoz la penetra y a los pocos segundos, a los pocos minutos, larga su líquido seminal, eyacula sin poder contenerte y la mujer queda entonces totalmente sorprendida, queda insatisfecha, no ha podido disfrutar la mujer de la relación sexual y de alguna manera u otra se lo hace saber. Esto es una humillación para el eyaculador precoz. Es una humillación que tiene la desgracia de repetirse permanentemente a lo largo de sus experiencias sexuales. Entonces, él vive con esa humillación adentro. Ve permanentemente la cara de la mujer insatisfecha, ve permanentemente la cara de asombro, la cara de frustración, la cara de sorpresa de la mujer cuando él la ha eyaculado y la ha dejado insatisfecha. Sabemos, por otro lado, que la humillación de cualquier tipo trae grandes problemas a la salud. En Internet están llegando trabajos que muestran que, por ejemplo, en las zonas de conflicto, donde hay guerra, en Irak, en Palestina, y los soldados hacen revisaciones y humillan a los ciudadanos. Luego estos ciudadanos aparecen con problemas en su vida, digamos, corporal. Aparecen resfríos, dolores de cabeza, problemas musculares, depresiones permanentemente por este estado. Lo mismo sucede con el eyaculador precoz, pero con la particularidad de que por las características de ser esta una humillación sexual, repercute directamente en el tema del dinero. O sea, el eyaculador precoz es una persona que está obteniendo por su trabajo muchísimo menos dinero que el dinero que tendría que obtener en su vida normal, si no tuviera el síntoma de la eyaculación precoz. Porque esta humillación constante lo desvaloriza. Esta humillación constante lo hace sentir mal. Entonces, cuando tiene que pedir un honorario, cuando tiene que pedir un sueldo, cuando tiene que pedir un aumento, lleva a cuesta la humillación sexual que lo arruinó su vida. Y esa humillación sexual no sólo le destroza la vida afectiva y la vida sentimental, le destroza también la vida económica. Le impide ganar más. El eyaculador precoz sufre su disfunción no sólo en el plano sexual, la sufre también en el plano económico.